Música Hablando claro, nunca queda duda Solo dormía y desperté en otro cuerpo Aquel día 2 de marzo, una misión, una ambición Grabada en mi cerebro, descubrirla Pasarían 12 años de daños, malos tratos y engaños Soldado Ujier, representarlo de cualquier tipo Dando beat no en escenarios, go, formando el pico Tal vez el menor, pero nunca fui el más chico Llegar con gangastas, el equipo, con fuerza y sin lamentos Hacer más duro los cimientos FCP, estilo por supuesto La vida pasa y que te llevas En ese instante serás parte De las buenas nuevas Eso te eleva o te pone a pensar La vida pasa en un minuto Le brindo el rap como tributo Mi cuarto vacío Y mi vida resumida en un cuadro pintado con óleo Encerrado por placer Pero soy parte del paisaje Que tú solo observas Nubes negras, traen lluvia, no problemas Yo entrego el alma algo que se podría decir Que no tiene vida Lecciones y yo sin ganas de vivirla Vigilo el desánimo del ánimo Que en mí ya se encuentra muerto Y paso de sentimientos claustrofóbicos Encerrados en miedo No siempre una imagen dice más que mil palabras Yo te lo concedo Neuronas dicen, corta la cuerda Si te aprieta el cuello Mi brutalidad sedienta de maldad Castiga todo lo tuyo Con esta fuerza enorme Fuera de control Por la expresión para el rap Un orgullo A lo corto de mi vida Enfrento obstáculos, problemas, patrañas, mañas y artimañas He caído pero me levanto con firmeza Visualizo lo que me hizo caer Tropezar, identifico, vuelvo a empezar Pienso y actúo con carácter Fuerte, raso y al problema Soy un candil en la calle Y oscuridad en mi hogar Rindo tributo al bulto de vida Que cargo sobre mi lomo El colmo de un loco es ya no caminar Sobre la cuerda Sobre la cuerda Pulsa, receta y recuerda el problema Tan solo checa la situación y el emblema Certero el empsique a la primera falla Y a la segunda tina Si sientes el entrante, llénate de ira Camina, suspira, adrenalina Envena como morfina Siente como el mundo se te inclina No dejes el empuje Eres una bestia, así que ruge Aprieta los dientes, las muelas crujen Malas vibras, haz que se te alejen Y en lo que corres se reflejen Se reflejen, se reflejen Los templos de oscuridad Que fueron trayendo molestias Belleza sucia de condenados Poniendo a la luz su sentencia ¿Qué te puedo decir, perra? Resucítame en el play Estoy más putrefacto por dentro Que el retrato de Dorian Gray Este año, créeme Nos tocó sacar la casta Si huele medio extraño Me estaba fumando tus rastas Que no hay alcohol Pierdo el control Hago complot con un boicot Y Raguematic Pro Se está transformando en robot Voy por el camino Crucificando métricas Si vuelves a intentarlo Te mando a la silla eléctrica Se sabe de sobra Que desde acá siempre la bailo Se duermen en el acto Y los voy a pintar con bailos Estoy tranquilo, relajado Sobre las piedras Es porque sé que un día Todo esto se va a ir a la mierda Cuando escuches una gangasta Tú cierra la puerta Tenemos el don frustrate De ver a gente muerta Rompo todo lo que toco Yo lo indestructible A punto de poner el punto De aclarar las cosas Y todo se me oscurece Váyase Y jamás vuelva Dice un gesto de rencor Tengo entradas para el cielo Barra libre Solo es cuestión De apuñalarte el corazón Doy sin que me des Me quitas sin darme La vida es una puta Sin duda Y está esperando el desnudarme Con o sin pecados Nadie está a salvo Hagámoslo con el amor del mundo Pero en la cama De clavos Almohadas con púas Traigo el infierno En el cuaderno Para asar las rimas crudas Endemoniadas Exorcizo al oxizo Y abro de piernas Al planeta entero Como a tu mente Idiotizada Aprieto del cuello Al tiempo con la mano de Dios No recibo noticias de mí Me nutro en bruto Suelto disoluto Escupo bulldog Se atributo conectar Antes de levantar el sol Mi idea estaba expuesta Con lírica frontal Vine a enfrentar la rima Que margina y domina Por estos barrios Desde hoy Furian augurio Hoy me encargo En flagelar el estilo turbio Esto desboca Por la montaña Como diluvio Compongo nena No podrán frenar mi boca Ni con el complot de groupies En mi cabeza Un chip sin control La mente es loca Como Saturno Pienso en niños Pa' devorar Con zona verbal Amasacrándolos ya No podrás asaltar En el drag A los dan Siempre se logra Cuando se integra Libertad de expresión Asesino el paderno En esta sesión Con la fe que desagrada Sale esta manada Ver la humanidad sangrada Yo por cada jalada De humo retomo el papel Sin cesar Somos el pesar De ponerte a pensar En esta perversa narración La suerte al quetzal La suerte al quetzal